La fuerte ola de calor en la frontera norte de México ha obligado a sus habitantes a tomar medidas extremas como bañarse en el río Bravo. No nos damos nada de abasto y pues sí hace un chorro de calor. Por eso este fin de semana dije, no, pues vamos al río. Ya había venido anteriormente, pero ahora pues está muy agradable y vine con mi familia. Las temperaturas en este lugar en la frontera con Estados Unidos pueden superar los 40 grados centígrados, llegando incluso a picos máximos de 43. Oh, pues sí está fuerte el calorón y pues aquí venimos a refrescarnos. Se siente más fresco, estando menos remojados ahí en el agua. Las autoridades de ambos países recomiendan no nadar en el río Bravo para evitar accidentes y por su suciedad. Pero los ciudadanos sin recursos lo hacen para mitigar el impacto de las altas temperaturas. Yo soy de aquí de Juárez y de veras que no me hayan tocado tan fuertes como ahora. Mientras las familias juegan en el agua, un vehículo de la patrulla fronteriza pasa ocasionalmente para evitar que las personas crucen la frontera sin documentos migratorios. Todo esto en medio de un éxodo de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos a través de la frontera de Ciudad Juárez con El Paso.